Tres, dos, uno. Muy buenas noches. La Dirección de Extensión Cultural de la Universidad Andrés Bello le da la más cordial bienvenida al segundo encuentro cultural. Antes de comenzar, queremos contarles que en esta charla no habrán preguntas, pero sí pueden enviar sus saludos y comentarios en el chat que está a la derecha de sus pantallas. Muchas gracias por su atención y ahora los dejo con Felipe Caradín Mezcármeta, Director de Extensión Cultural, quien les dará algunas palabras de bienvenida. Muy buenas tardes a todos ustedes. Queremos darle la bienvenida a esta segunda sesión del encuentro cultural sobre el fin de la Segunda Guerra Mundial. Hace pocos días, el 8 de mayo, se conmemoró el fin de la Segunda Guerra Mundial, los 75 años. Y en varias ciudades del mundo, a pesar de la pandemia, se hicieron algunas celebraciones sobrias de este gran acontecimiento. Quiero saludar también muy especialmente a las numerosas personas que se han unido a nosotros desde el norte de Chile, desde Arica, Iquique, Antofagasta, también el sur de Chile, representado de gente desde Punta Arena, Puerto Natales, Coyhaique, también muchas personas que están unidas a nosotros desde Europa, América del Norte y de nuestros países vecinos. A todos, muy bienvenidos a este encuentro cultural. La semana pasada tuvimos 850 participantes que estuvieron conectados a la conferencia que realizó el profesor Cristóbal García Huidobro. Y muchos de ustedes estaban, dos personas o incluso la familia, viendo la conferencia. Por eso que los vuelvo a invitar a que visiten nuestra página cultura.unab.cl donde podrán encontrar mucho contenido, mucho material para poder descubrir el valor inestimable que tiene el conocimiento, para poder también ver la belleza del arte en todas sus expresiones. Así que aprovechemos esta temporada cultural online que nosotros como universidad queremos regalarle a cada uno de ustedes. Finalmente, quiero entonces presentar a la expositora de hoy, la doctora Solène Bergot. Ella tiene un doctorado en Historia de la Universidad de París, Panteón, La Sorbonne. Ella es académica de la Universidad Andrés Bello. Y para nosotros es un gusto y un privilegio de poder tenerla hoy con nosotros. Así que muchas gracias Solène y bienvenida a nuestro encuentro cultural. Perdón por mi desfaz. Estaba muy segura ahí si estaba ya en directo o no. Bueno, buenas noches. Ya está ahora. Muchas gracias al equipo de Extensión Cultural de la Universidad por esa oportunidad de compartir con usted un momento en la historia, un momento complejo de la historia, pero un momento muy interesante que ha dado, digamos, desarrollos que podemos ver hasta el día de hoy. Entonces, lo invito un poco a esa conferencia que ha sido compleja de preparar en algunos aspectos porque la Segunda Guerra Mundial es un tiempo muy largo. Son seis años, pero también es un tiempo muy complejo. Y ha sido todo un desafío resumir un poco todo el desarrollo, todo lo que ha pasado, digamos, para una conferencia de una hora y cuatro. Entonces, la conferencia se llama La Segunda Guerra Mundial, una guerra más allá de lo total. Como una pregunta, voy a intentar darles algunos, digamos, pasos a pasos, algunas ideas para mostrarles qué significa una guerra total y por qué considero que sí podría ser, digamos, una guerra más allá de lo total. Bueno, primero, plantearles un poco qué es lo que pasa finalmente en nuestros seis años. La conferencia de la semana pasada le mostró un poco todo lo que eran los orígenes de la guerra. Hoy en día nos toca ver un poco cómo funciona. Bueno, en agosto del 39 estamos ahí frente a una, digamos, Europa ya en la espera de lo que va a pasar. Alemania ha tenido una expansión territorial que probablemente ha dado luces a los otros países de lo que se venía a venir. Es interesante ver un poco ese mapa, que no es el mismo mapa, digamos, de la europea actual. Tenemos ahí algunos grandes bloques, la Unión Soviética, por una parte. Tenemos algunos países que van a quedar neutrales durante la guerra. España, por una parte, con un poco esa salida de la guerra civil, que duró entre el 36 y el 39. Por ende, España no está ni remotamente en condición de aguantar otro conflicto, pero tampoco se quieren alienar ni a las potencias de los aliados, pero tampoco, digamos, a las potencias del eje con las cuales, digamos, España se siente ideológicamente, digamos, cercana. Otro país que va a quedar neutro es Suiza. Suiza tiene una neutralidad, digamos, por, podríamos decir, por teoría. Entonces, en ese sentido, va a negociar o va a tener una estrategia para seguir siendo neutra, estrategia que va a dar fruto, pero que le va a permitir también ser un país bisagra entre intereses económicos, espacios de confrontación, pero también de negociación entre las potencias, además del rol, digamos, un poco polémico que ha jugado también a nivel económico con los bienes de los judíos. Entonces, las potencias, digamos, del eje sabemos que son Alemania, Italia y Japón. Esas son alianzas que se conforman en 1936, tanto con Italia como con Japón. Con Italia es una alianza militar desde el primer momento. Con Japón es primero una alianza antisoviética, desde un punto de vista más bien político, que se va a volver una alianza militar en 1940. Por otra parte, tenemos los considerados aliados, que son Reino Unido, Francia, Polonia, pero a los cuales vamos a ver entrar y salir, digamos, otros beligerantes a medida que va avanzando el conflicto. Aquí tienen un mapa del mundo. En ese sentido es interesante ver un poco la extensión territorial, geográfica del conflicto y mostrar un poco esa geopolítica, digamos, de la época, porque finalmente vamos a tener tres frentes muy establecidos. Por una parte, el frente principal, que va a ser Europa, pero vamos a tener un frente aquí en el Pacífico con Japón, su extensión militar, digamos, y todo el conflicto que va a tener después para el control de la zona con Estados Unidos. Pero también un frente aquí en África, en África del Norte y aquí en África, digamos, oriental. Bueno, Alemania en 1939, después de la muy buena exposición que escucharon la semana pasada, ya tienen más o menos claro cómo llegamos a esa conformación, digamos, territorial, esa, digamos, expansión alemana, que tiene que ver con lo que finalmente ellos consideran, o los nazis consideran, la recuperación de su espacio vital, el Lebensräume en alemán, y que, digamos, lo empuja a anexar, digamos, otros territorios donde hay una población alemana. Después de esa extensión que llega, digamos, aquí, la región de los Sudetes, el Anschluss con Austria, los ojos de Hitler van a estar puestos en Polonia y en particular en la ciudad libre de Danzig, que está aquí arriba, ciudad libre, desde finales de la Primera Guerra Mundial. Entonces, un poco la excusa, para ponerlo de alguna forma, para invadir Polonia, va a ser la recuperación de ese territorio o de esa ciudad libre de Danzig, donde hay una gran población, digamos, alemana. Entonces, ¿cómo vamos a partir? Perdón, es el primero de, perdón, de septiembre del 39, ya alemana invade Polonia, con la estrategia de lo que se llamó la Blitzkrieg, es decir, la Guerra Relántago, en un término, digamos, militar importante para la época, es una estrategia bien de los alemanes del periodo, y tiene como dos particularidades. Primero, el movimiento rápido de los blindados, que vamos a ver con esa fuerza, digamos, muy puesta en los tanques, la velocidad, digamos, de ataque, pero también en la potencia de fuego, y ahí va a estar más bien en lo que son los bombardeos muy intensivos sobre las principales, digamos, ciudades. La campaña en Polonia dura hasta el 6 de octubre, con la rendición del país. Eso desencadena la entrada, la declaración de guerra, tanto de Francia como de Gran Bretaña, o de Reino Unido, para el momento, el 3 de septiembre. Lo que es, sí, interesante es que, finalmente, después de este primer movimiento, la guerra parece pausarse. Es lo que en Francia se ha llamado la droga de guerre, la guerra extraña, para traducirlo de alguna forma, porque finalmente no hubo un movimiento de tropas, o casi ninguna, hasta lo que empezó a ser la campaña de Francia, la batalla de Francia, cuando finalmente Alemania retomó la invasión, digamos, esta vez hacia Francia, y eso es abril, digamos, de 1940. Entonces, para preparar esa batalla de Francia, lo que va a hacer Alemania es primero invadir a Dinamarca y a Noruega. También para proteger su frente, finalmente, lo que ellos consideran podría ser la respuesta en particular, digamos, de Inglaterra. Entonces, aquí ellos van, finalmente, a invadir Dinamarca y Noruega en abril de 1940. Va a ser una campaña extremadamente corta. Noruega se rinde a los pocos días. Dinamarca resiste quizás dos o tres semanas más. Pero, finalmente, se van a volver estados satélites del régimen nazi y, de hecho, van a ser incluso estados que van a colaborar en muchas de las políticas, incluso las políticas raciales de los nazis. Entonces, después de asegurado, digamos, este punto, digamos, estratégico, ya Alemania ataca tanto lo que es Holanda, Luxemburgo y Bélgica para llegar, digamos, hacia la invasión de Francia. En esos países, de nuevo, se pone en marcha la Vitzkrieg. Son campañas extremadamente cortas, con bombardeo muy activo, muy destructivo, que finalmente fuerzan a los gobiernos a rendirse, a capitular en algunos días, al máximo algunas semanas. De hecho, Holanda se rinde el 17 de mayo, después de la destrucción de Rotterdam, que es la fotografía que ven aquí abajo. Y Bélgica se rinde el 28 de mayo. Después de eso, siguiendo con su movimiento de avance muy rápido, los alemanes se adentran en territorio francés, encuentran resistencia, pero la superioridad, digamos, en el término militar de Alemania en este momento, hace una diferencia que finalmente empuja a lo que queda de las tropas británicas, de las tropas francesas, de las tropas belgas, hacia Dunkerque, ahí en la costa frente, digamos, a Inglaterra. Y aquí estamos, digamos, con ese episodio conocido de finalmente cómo rescatar a todos esos soldados que están marados en la playa en Dunkerque, y va a hacer la operación conocida como Dínamo, donde finalmente son las flotas más bien personal y comercial de Inglaterra que va a salir a cruzar el canal de la Mancha para rescatar ahí a los soldados. Lo que podría haber sido un completo desastre, finalmente Hitler no dio la orden de atacar directamente la playa porque albergaba todavía la esperanza de poder negociar una paz con Inglaterra. Pero finalmente le permitió a Inglaterra salvar la mayor parte de su ejército que estaba, digamos, en la campaña en Francia. Bien, ¿qué significa también? Bueno, ahí vemos, digamos, la entrada de los soldados en, digamos, las distintas capitales, con desfile, con ya toda una simbología, digamos, desplegada, toda la svástica, etcétera, que finalmente también pone a las poblaciones civiles bajo el dúo de los nazis. Después, evidentemente, tenemos el final de lo que es la invasión en Francia, una invasión extremadamente corta, una derrota muy vergonzosa para el ejército francés, para la población francesa que ve desfilar a los soldados nazis ahí en los campos de liceo y que va a desencadenar también la visita, digamos, de Hitler a París. Aquí lo vemos ahí con su Estado Mayor frente a la Torre Felt. Esa rendición tiene lugar en, perdón, en, perdón, perdón, el 14 de junio, se firma el armisticio el 22 de junio y aquí vamos a ver la instauración de un gobierno de colaboración, también un episodio bastante vergonzoso, digamos, desde el punto de vista histórico en Francia, con lo que se conoció como el gobierno de Vichy. ¿Cómo va a estar estructurado, digamos, el control en Francia? Bueno, vamos a tener una parte en el, perdón, en el norte que va a estar bajo control directo de Alemania y una parte sur que va a quedar, digamos, con ese gobierno de Vichy y el general Pétain a su cabeza. ¿Por qué el general Pétain? Bueno, una pregunta interesante porque finalmente el general Pétain era uno de los héroes de la Primera Guerra Mundial, uno de los que pusieron fin a ese como un poco desgaste de los soldados en las trincheras y tenían un poco la confianza de la población. Entonces, aquí tenemos, digamos, una, de nuevo, una primera, como una segunda, digamos, parte que permite a Alemania controlar tanto, finalmente, perdón, lo que es como, digamos, el frente occidental. Lo que sí queda abierto es la batalla con Inglaterra, una batalla que en algún momento Hitler pensó ganar y que finalmente nunca logró ganar porque los ingleses fueron extremadamente resilientes, hay que decirlo, enfrentaron ahí unos bombardeos muy activos, el temor a una invasión, y finalmente fueron el alma de la resistencia en Europa hasta, bueno, la entrada en guerra de Estados Unidos. Ese es el panorama, digamos, el mapa de Europa entre julio y diciembre del 41, donde vemos ahí, digamos, el control, la extensión también del control de las Alemanías nazis. Es interesante pensar que también esa invasión de Francia fueron apoyados por sus aliados italianos, que en un primer momento se quedaron neutros y que tomaron la ofensiva, creo que en julio, perdón, del 40, desde, digamos, cruzar los Alpes para controlar esta zona, digamos, sur de Francia. Después tenemos el problema de la Unión Soviética. Es interesante, digamos, el problema de la Unión Soviética porque Hitler y Stalin habían firmado un pacto de no agresión. También tenían un protocolo secreto, donde finalmente se repartían la zona de Europa Central. En diciembre del 40, o sea, perdón, en el 41, básicamente, ya están a tope. Es decir, que Alemania avanzó lo más que podía, la Unión Soviética avanzó el otro que podía, y ya tienen fronteras comunes. Entonces, desde ya, saben que es muy probable que un conflicto vaya a surgir, digamos, entre esas dos como potencia. ¿Qué es lo que finalmente piensa Hitler? Bueno, por una parte, claramente, la batalla de Inglaterra no está siendo ganada. Hay un polo de resistencia y tiene que securizar, digamos, el otro lado para no estar frente, o sea, para no estar finalmente entre dos fuegos, ese frente occidental y ese frente oriental. ¿Qué es el otro problema finalmente que enfrenta? Que si bien Estados Unidos todavía no entra en la guerra, hay señales que apuntan hacia, digamos, una entrada. Por una parte, han estado, digamos, un poco reclutando, no de forma masiva, pero sí hay indicios, y han aumentado su presupuesto, digamos, de defensa, que es otra, digamos, señal clara. Y finalmente cambiaron su estatus desde la neutralidad a la no-bedigerencia. Y también es, finalmente, en código militar, un avance, digamos, claro. Bueno, entonces, aquí está el problema de quién va a controlar los Balcanes. Esa pólvora de los Balcanes que vimos en la Primera Guerra Mundial sigue siendo, digamos, una pólvora en este momento. Entonces, Hitler va a idear, en conjunto con su Estado Mayor, lo que se llama el Plan Barbarruja, que es finalmente la preparación a la invasión de la Unión Soviética. Bueno, entonces, aquí está la invasión, digamos, un mapa de la invasión de la Unión Soviética. Se desencadena en junio. Va a durar hasta diciembre, porque finalmente Hitler subestimó la capacidad de resistencia y la organización de la Unión Soviética. Finalmente pensó, probablemente, en base a datos, digamos, de la inteligencia, de que los rusos se iban a levantar en contra de Stalin, cosa que no ocurrió. Y la Britskrieg no fue suficiente, digamos, para dar con la expansión, primero, del territorio soviético y, finalmente, también la llegada del invierno. No es el primero en caer frente al invierno ruso. Finalmente, como pensaba que iba a ser una guerra relámpago extremadamente rápida, no había equipado a los soldados frente, digamos, a su vestimenta de invierno. Entonces, tuvo que haber una retirada. Y en diciembre del 41, más o menos, se instala el frente al este, desde más o menos la frontera, digamos, de antes de la invasión. Ahora, si nos vamos al otro lado del mundo, tenemos el caso de Japón, que también es parte, digamos, de los países del eje, que empieza su extensión territorial, digamos, desde el 31, con una política agresiva, digamos, de expansión. Porque, finalmente, el problema de Japón es un poco el acceso a los recursos. Y para eso va a, digamos, buscar un control, digamos, de un personaje, digamos, en el Pacífico de mayor envergadura. Aquí vemos, digamos, lo que es la guerra del Pacífico, con Japón acá, sus, digamos, posiciones o su expansión al inicio de la guerra y lo que va a, digamos, conquistar durante, digamos, los primeros años de la guerra. Ahora, ¿qué es lo que pasa, digamos, un poco hoy? ¿Por qué la decisión de este famoso ataque en Pearl Harbor? Aquí, finalmente, ellos tienen el objetivo de neutralizar la flota, digamos, pacífica de Estados Unidos, que ven como una amenaza para proteger el avance que tienen hacia, digamos, las colonias de Gran Bretaña y de Holanda en la zona, digamos, Pacífico, que es lo que buscan, básicamente, los recursos naturales. Entonces, aquí vamos a ver un avance, un avance, perdón, en Indochina, en Tailandia, etcétera. Y el 7 de diciembre del 41, entonces, toman la decisión de atacar, digamos, la base militar de Pearl Harbor con una destrucción muy masiva de lo que es la flota, un gran número de baja en los militares japoneses, perdón, estadounidenses. y aquí tienen algunas imágenes, digamos, de cómo se vio el ataque desde, digamos, la posición aérea. Y aquí, por ejemplo, al medio, tenemos un mapa que tenían ahí los japoneses para, digamos, ubicarse, además de fotografías de los distintos buques que tenían que atacar. Entonces, fue un ataque muy bien planificado, muy sorpresivo para Estados Unidos, pero despertó el gigante dormido y eso algunos de los generales japoneses también lo preveían. Quizás no era tan estratégico, digamos, era una victoria que les iba a costar, digamos, caro. ¿Cuál es la primera consecuencia del ataque de Pearl Harbor? Es que Estados Unidos declara la guerra a Japón el día siguiente. Y eso le va a dar, digamos, un par de meses, o sea, algunos meses de preparación, obviamente, porque no se trata, digamos, de militarizar y de preparar, digamos, una guerra de envergadura de un día para otro, pero sí, la declaración oficial, digamos, de guerra se da el día siguiente. Lo que también consideran muy infamante los Estados suvienses es que Japón atacó a la base sin declaración de guerra previa y es, de hecho, uno de los, de las, digamos, de los delitos, de los crímenes que le van a imputar a los japoneses después de terminar la guerra. Aquí tienen algunos de los diarios que recogen ese evento para mostrar un poco el eco que tuvo en la opinión pública, una opinión pública que no veía quizá con buenos ojos la guerra, pero que después del ataque el cambio de opinión y apoyo, digamos, a la guerra, lo que vemos es un masivo enrolamiento, digamos, de tropa. En el tercer lugar, además del frente en Europa y del frente en el Pacífico, tenemos el frente en África. Es un frente nuevo en comparación con la Primera Guerra Mundial, es un frente importante porque finalmente las grandes potencias tienen colonias en este sector. Es interesante porque aquí se van a ver dos, digamos, lugares de combate. Vamos a tener primero la África Oriental, donde las campañas previas de los italianos le habían permitido ganar algunas colonias. Hay que pensar que Italia por su unificación tardia, estamos hablando de algo bien entrado en el siglo XIX, no participó de la primera ola, digamos, del colonialismo europeo y se tuvo que hacer un poco unas colonias tardiamente, incluso en los años, digamos, 30. Es un momento donde los italianos aquí en este frente en particular combaten al primer momento solo. es importante también pensar en la situación bien particular, digamos, de Italia, porque, bueno, como les decía, se declaró neutro en septiembre del 39, entró en el conflicto armado en junio del 40 y va a adquirir mayor protagonismo desde este momento. Primero, porque va a tratar de conquistar a Grecia entre octubre del 40 y marzo del 41 con una contraofensiva griega muy potente finalmente apoyado por los británicos y que va a requerir finalmente de que los alemanes vengan a apoyar a sus aliados en Grecia. Va a pasar lo mismo en Yugoslavia, en Creta, donde finalmente los italianos invaden en abril y mayo del 41 y su tercer punto de campaña va a ser esa África oriental que dura una campaña que dura entre julio del 40 y en noviembre del 41. Aquí se enfrentan a los británicos y es también bueno, ver el rol que han tenido las colonias británicas finalmente en el sostenimiento del conflicto. Aquí tenemos algunos como algunas tropas están ahí como las tropas digamos de las colonias negras pero están también los indios que finalmente son transportados para apoyar a Gran Bretaña en esa parte digamos del conflicto. Para hacer digamos frente a este nuevo digamos desafío militar aquí finalmente como los italianos de nuevo se van a encontrar en problema para digamos un poco sobrellevar esa parte del conflicto los alemanes van a crear nuevas divisiones en este momento en particular son las África Corps los cuerpos digamos en África que son dirigidos por el general Erwin Romer que vemos aquí el zorro del desierto llegó a tener de apodo muy organizado con gran estratega digamos para el momento y también acompañado de las divisiones digamos blindadas para cruzar el desierto etc. Como a modo de anécdota ese es un soldado de las África Corps con un poco una modificación también del uniforme para enfrentar las tormentas en el desierto entonces aquí hay una como digamos adaptación obviamente del uniforme para las condiciones digamos climáticas yo diría que aquí con un poco cierre de este primer frente en el África como oriental tenemos un primer cierre digamos de un periodo importante de ofensiva digamos de expansión de la potencia del eje y que finalmente va a tener un fin con la entrada de Estados Unidos en la guerra es decir también la inyección de recursos económicos de hombres de material de armamentos etc. para apoyar básicamente a Inglaterra digamos en su lucha ¿Cómo empezamos un poco con esa segunda digamos ese segundo periodo de la guerra? Bueno en fin ahí los aliados toman la decisión de que van a partir por África del Norte ¿Cuál es la situación de África del Norte en noviembre del 42 cuando se desencaen esa operación? Es que bueno Marruecos Argelia Túnez son colonias francesas sin embargo Francia está con el gobierno de Vichy es decir que son un estado satélite de Alemania por ende van a presionar digamos desde este frente también porque Stalin le pidió que aliviaran la presión sobre el frente digamos en Rusia entonces aquí lo que se va a dar es fue la operación en torcha torch operation que finalmente dura muy poco porque dura entre el 7 8 de noviembre y el 16 de noviembre donde finalmente hay un desembarque y donde pensaban que finalmente las tropas francesas que estaban acá se iban a rendir fácilmente cambiando finalmente de bando no fue tan literal pero sí logran finalmente la rendición y el control de esta zona del Mediterráneo perdón para finalmente securizar esta también la entrada de todo lo que es los botes etcétera en el Mediterráneo y de esta forma también logran aliviar digamos el frente este la respuesta más inmediata la consecuencia más inmediata de esta operación es que Alemania da de baja finalmente al gobierno de Vichy y toma control del territorio francés en su del territorio perdón entero aquí ven al general Petain ahí abajo en un afiche donde trata digamos de mostrar que él representa a la Francia tradicional la Francia profunda la Francia eterna como lo dices acá que él proviene de una tradición militar etcétera etcétera cuando finalmente está la rendición de Francia también hay que pensar que inmediatamente o casi inmediatamente se organiza una resistencia una parte del ejército de los políticos se huyen a Londres y se organiza un gobierno provisorio que va a estar encabezado por el general de Gaulle que vemos aquí en una radiodifusión un medio muy importante para la época de guardar el contacto de difundir los mensajes a la población en Francia que está siendo digamos ocupada es importante también pensar que la resistencia se da desde el exterior con ese gobierno provisorio en Londres pero también se da desde el interior y el gobierno de Vichy tanto como los alemanes en la parte norte nunca lograron digamos deshacerse de la resistencia la resistencia son grupos armados digamos que toman las armas y que se van a digamos a zonas donde se se esconden y que hacen un poco una guerra como de usura digamos donde atacan los transportes atacan algunas unidades militares aisladas en fin entonces tratan de desgastar si podemos decirlo de alguna forma los alemanes en el territorio francés si bien al principio es una resistencia que es muy atomizada son pequeños grupos de poco a poco va a haber trabajo para unificarlo para darle directivas y para finalmente preparar también lo que va a ser el desembarque después cuando eso ocurra entonces se trata de finalmente crear un apoyo a los aliados desde adentro del territorio francés no quiero decir que la resistencia fue un fenómeno exclusivo de Francia sino que es un fenómeno que vemos en todos los países ocupados por Alemania incluso hay una resistencia en Alemania misma de hecho al final de la guerra hay incluso intentado digamos de matar a Hitler que no prosperan pero que finalmente también demuestran que no había un apoyo digamos total incondicional al nazismo incluso en Alemania bueno después de terminar este periodo en esa campaña breve en África del Norte el siguiente paso es empezar a desembarcar en Europa y aquí los aliados van a tomar la decisión de recuperar digamos Sicilia como obviamente parte digamos de Italia este desembarque tuvo lugar entre julio y agosto de 1943 y después siguieron digamos en la Italia como continental ¿qué es lo que pasa finalmente con ese con ese desembarque? es que los italianos van o sea una parte de la población italiana van a derrocar a Mussolini y aquí va a volver el rey Victorio Victor Manuel III que era el rey antes de la guerra para finalmente pactar una alianza secreta en un primer momento con los aliados cuando Alemania se da cuenta de este pacto secreto que ya si ya se habían dado cuenta ya no era tan secreto digamos finalmente lo que van a hacer es también tomar control de Italia y restablecer una especie de república títere con Mussolini a su cabeza lo que es importante quizás de esos eventos en particular de la ayuda constante que tiene que prestar Alemania a Italia es finalmente el desgaste en términos de recursos que tienen que hacer y que finalmente le quita recursos que podrías asignar a otros frentes ¿qué es lo que pasa? Esa situación genera un caos en Italia hay bandos que se enfrentan algunos son leales más bien a Mussolini otros van más bien por el lado de los aliados entonces estamos en una especie de situación de guerra civil durante algunos meses y esa situación también va a tener una repercusión sobre las tropas italianas que están repartidas en toda Europa para apoyar a los frentes alemanes entonces ahí no saben muy bien finalmente si combatir con los alemanes o contra los alemanes y aquí finalmente se va a volver una decisión un poco digamos de cada uno o de cada unidad pero va así generar un cierto un cierto caos entre la población y entre digamos los militares ese es como un poco la situación mapa de la situación de Italia con el avance digamos aliado que se va a topar digamos que va a llegar más bien en Sicilia en realidad y después que va a requerir de un nuevo desembarco aliado pero más bien al final de la guerra y aquí tienen un retrato de Víctor Manuel III el rey luego de este desembarco obviamente ya hay que empezar a ser más agresivo y ahí se va a preparar digamos el desembarco en Normandía aquí tienen un mapa que muestra un poco todos los movimientos ahí de idas y vueltas las ofensivas contraofensivas de los aliados hasta llegar digamos en Berlín en mayo del 45 entonces aquí lo que se va a hacer es finalmente que Alemania va a estar entre dos tenazas ahí por una parte el empuje de los aliados desde Normandía cuando se hace el desembarco y por otra parte el empuje de la Unión Soviética que cruza digamos toda Europa Central para llegar hasta el territorio alemán bueno aquí llegamos a ese famoso día de la operación Overlock con bueno yo creo que eso es como parte un poco de la historia común todos la hemos visto como visto como imágenes se produce el 6 de junio del 44 con un desembarco masivo de tropas perdón 160 mil hombres que desembarcan en ese primer día que van a estar ahí seguidos por mucho más en los días siguientes una vez que se logre securizar digamos esos puntos de desembarco a costos muy altos de vidas humanas aquí vemos una fotografía tomada desde uno de los transbordadores que desembarcaron a los soldados que los vemos caminar hacia la playa una playa sobre la cual espera lo que se llamó el muro atlántico es decir el sistema de fortificación a través de búnker a través de trincheras a través de digamos reforzamientos en las playas mismas que es sumamente pesado digamos y difícil de pasar lo que es también interesante del desembarco en la armadilla no es solamente la preparación logística estaban muy al tanto de que eso iba a ser una operación muy cara en vida humana pero también es toda la preparación en términos de contrainformación para que los alemanes no conozcan digamos no sepan las fechas exactas digamos del desembarco se dice que en este primer se estima digamos que en ese primer día de desembarco ya murieron o se inhabilitaron más de 10.000 soldados en el lado digamos de los aliados son bajas muy muy pesadas digamos en un solo día lo que es también interesante recalcar es que se prepararon los soldados para esa experiencia incluso se prepararon con explosiones reales con entrenamiento con reconocimiento de terreno etcétera etcétera entonces para tratar quizás de minimizar un poco o de optimizar la la operación a muy grandes costos llegan a París el 25 de agosto del 44 y ahí vemos desfilar los tanques norteamericanos en los campos de liceos donde habíamos visto a los alemanes algunos años antes es un momento de gran alegría entre la población pero también es importante recalcar de nuevo el apoyo de la resistencia también con un objetivo político es decir que si Francia estaba siendo liberada también por los franceses entonces pasábamos y yo lo digo ahí como francesa digamos de un estado colaboración está ¿verdad? hacia un estado digamos aliado y esto en términos políticos también preparaba la posguera los alemanes van a capitular en los pocos días digamos de recuperar o de liberar la ciudad de París ¿verdad? aquí también la capacidad digamos de Alemania en Francia era bastante reducida había unidades de vigilancia como en la Gestapo había unidades más bien administrativas pero el grueso digamos de las tropas no estaba digamos en Francia sino que concentrada en los otros frente los últimos meses entre septiembre del 44 al momento en que se libera Francia y mayo del 45 cuando llegan a Berlín son de avance hay que liberar digamos todos los los países en el camino todos los que habíamos visto al principio Bélgica Luxemburgo Holanda etcétera se liberan digamos de poco a poco hasta que lleguemos digamos a Berlín y ahí hacen conexión también y comunicación más directa las tropas de Estados Unidos y las tropas de la Unión Soviética mientras queda un poco el caos ahí también en Alemania no podemos negar que también los aliados hicieron unos bombardeos muy masivos de las ciudades alemanas con pérdidas entre los civiles que fueron muy altas antes de la caída de Berlín que ya finalmente ya tenían claro que iba a ocurrir Hitler se suicida el 30 de abril del 45 en su búnker acompañado por una figura que los alemanes conocían muy poco que era la figura de Eva Braun que fue su amante durante muchos años y con la cual se casó el día antes de suicidarse le digo con una figura desconocida de los alemanes porque no se la veía en actos oficiales y ella vivía finalmente una vida muy alejada de lo que era la política las campañas militares etc. y aquí vemos el centro de Berlín en mayo del 45 entonces finalmente la ciudad cae en los días o los pocos días de muerto Hitler y capitulan el 8 de mayo que es digamos la celebración o la conmemoración más que quizás la celebración que se realiza en Europa para esta fecha sin embargo si bien ya el frente en Europa el frente en África se ha terminado queda el frente en el Pacífico y queda la situación de Japón y aquí es también bueno un poco la parte como pesada también digamos de la historia es que finalmente había poca ¿cómo lo voy a decir? poca voluntad de parte de los dirigentes japoneses y de la población en general de rendirse creo que aquí hay una cosa como cultural histórica de Japón que nunca había sido invadida en su propio territorio digamos en 2000 años de historia entonces aquí se mandaron dos bombas atómicas yo creo que van a volver a ver este tema la próxima o en dos semanas más con Cristóbal Milobro y finalmente es el 6 y el 9 de agosto del 45 se lanzan las dos bombas atómicas sobre Hiroshima perdón y Nagasaki con de nuevo unas pérdidas humanas tremendas en el mismo impacto digamos pero también con todos los problemas de salud que sabemos generar en la radioactividad en los años y las décadas digamos posteriores eso forzó digamos al gobierno japonés a rendirse a capitular formalmente el 25 de agosto lo que marca el final real digamos de la guerra de la segunda guerra mundial ahora todo eso es la parte digamos militar es una parte importante es un poco digamos podríamos decir la columna del conflicto pero aquí es importante que nos preguntemos si esa guerra fue una guerra como con parámetros que habíamos visto en conflictos anteriores ahora como calificamos un poco este conflicto bueno ese conflicto tanto como la primera guerra mundial fue calificado de guerra total que significa finalmente la guerra total es un país es un conflicto en los que los países movilizan y fuerzan hasta el límite de repente todos sus recursos todos los recursos disponibles que puedan tener esos son los recursos humanos son los recursos militares son los recursos industriales agrícolas los recursos naturales tecnológicos científicos en fin toda la sociedad se vuelca hacia la guerra pero pensando que finalmente el conflicto mismo se desencadena en campos de batalla lo que hace la segunda guerra mundial es finalmente volcar el conflicto también a la población civil y en una dimensión nunca antes vista es un conflicto total también porque vemos que extiende digamos la geografía del conflicto entonces tenemos finalmente en ese conflicto en particular una vulneración de las poblaciones civiles que finalmente toma una una dimensión desconocida es difícil conocer el número exacto digamos de muertos durante el conflicto hay estimaciones algunas bajas como 50 millones de muertos y hay otras estimaciones muy altas como 100 millones de muertos en el conflicto pero incluso si llegamos a una cifra digamos en promedio alrededor de los 65 70 millones de muertos por el conflicto sabemos que más o menos de esa cifra quizá el 20 20 millones fueron soldados y 50 millones fueron civiles entonces estamos hablando de un impacto sobre la población que finalmente es un impacto extremadamente alto alto ¿qué impacto vemos? bueno en primer lugar lo que significa la invasión la Bits Creek es finalmente una gran cantidad de población que empieza a moverse en el territorio que empieza a escapar o intentar escapar del conflicto y que van a ser desplazados refugiados un poco digamos según el caso por ejemplo en la primera imagen tenemos digamos la situación en Bélgica en el 40 eso es el exodo masivo de los franceses al momento de la invasión en el 40 también y aquí después digamos o al final del conflicto son los alemanes que son desplazados son desplazados de los sectores donde tenían control del territorio y se desplazan hacia digamos Alemania entonces me parece también importante recalcar que no es solamente la población de los otros países que sufre también la población alemana sufre digamos en el conflicto de hecho se estima que al final del conflicto había por lo menos 11 millones de personas en Europa que seguían siendo desplazadas digamos de su lugar de origen en segundo lugar tenemos esa parte de la Blitzkrieg que son los bombardeos extremadamente violentos masivos digamos que se aplican digamos en las principales ciudades me parece que eso es una ciudad de Holanda eso es Londres y creo que eso es Rotterdam y una consecuencia también es la reorganización de la vida y la necesidad de protegerse frente digamos a esos bombardeos entonces finalmente uno adquiere digamos tiene que por ejemplo amoblar su sótano porque es un refugio antiaéreo por ejemplo o hay que estar atento a las sirenas que los pueden despertar a las 3 de la mañana para decirle oye viene un bombardeo tienes que ir a refugiarte por ejemplo el metro en Londres que es la imagen que aquí está a la izquierda se digamos refugiaba la población en caso de bombardeo Londres fue semanalmente bombardeada y finalmente su población fue resta al límite de la resistencia también bueno y después pasamos a una parte digamos que es también muy particular del conflicto que es el holocausto aquí le propongo una definición digamos del holocausto que proviene del museo rememorial de los holocaustos en Estados Unidos y que lo ejemplifica diciendo que es la persecución y el asesinato sistemático burocráticamente organizado y auspreciado por el estado de 6 millones de judíos por parte del régimen nazi y sus colaboradores es decir los estados satélite los nazis creían que los alemanes eran una raza superior que los judíos eran inferiores y que representaban una amenaza por la denominada comunidad racial alemana que finalmente vemos un poco digamos desde la llegada incluso desde la organización del partido nacional socialista en Alemania que hay una fuerte componente digamos racial que tiene digamos sus raíces en el odio de Hitler por los judíos cosas que es muy discutida porque tenía tanto odio también hacia los judíos hay algunas teorías que bueno no sé si se sustentan digamos del todo y que también tiene que ver con una especie de envidia también hacia el poder económico que tenía el pueblo judío o por lo menos la representación que tenía digamos una población en general de este pueblo judío una representación muy enclada en la historia que no nace solamente digamos en ese periodo digamos del nazismo sino que tiene raíces mucho más antiguas por ejemplo en la edad media finalmente cuando había una peste era porque los judíos habían envenado los pozos o sea tenemos algo ahí como muy muy ancestral digamos ¿qué significa finalmente esto? eso es la persecución digamos sistemática de los judíos en toda Europa aquí hay varias etapas en un primer momento esos judíos son identificados es la obligación por ejemplo de tener una estrella de David sobre la vestimenta para identificar para separar digamos los judíos de los no judíos después tenemos la creación de guetos es decir de barrios enteros donde son concentrados los judíos para finalmente su de nuevo control se empieza a utilizar para trabajo forzado por ejemplo pero no es hasta enero del 42 con la conferencia de WANSE que se toma la decisión de lo que se llama la solución final es decir finalmente no solamente la concentración la identificación sino que finalmente el asesinato sistemático de esas poblaciones y ahí donde vemos la primera en los primeros como campos de exterminio los campos de concentración donde finalmente esas poblaciones son desplazadas en trenes hay toda una una gestión administrativa finalmente de la solución final de las identificaciones de los ferrocarriles etcétera etcétera para transportar esas poblaciones hasta los campos de exterminio es una escala masiva porque también involucra una burocracia y eso también es parte de lo que la definición señala finalmente de un respaldo del estado una organización digamos del estado me parece también importante recalcar que los judíos no son los últimos los únicos grupos que finalmente están en el ojo del huracán los nazis van a también tener una política de asesinato porque no sé cómo calificarlo de otra forma hacia sus oponentes políticos hacia los resistentes que encuentran en todos los estados satélite que son capturados por la gestapo que son torturados que son enviados en campos de trabajo forzados donde la mayoría de hecho muere son también una persecución hacia grupos que consideran moralmente inferiores por ejemplo los homosexuales también son digamos se tratan de eliminar los deficientes mentales y hay toda una campaña digamos que es llevada a cabo por los médicos donde finalmente se inyectan venenos a los digamos a esos grupos en los mismos hospitales entonces hay una participación digamos muy amplia también de la población frente digamos a eso a esas políticas también la resistencia organiza rutas de escape finalmente para estas poblaciones entonces aquí vemos también que tratan de pasar por ejemplo estados más neutrales como Suecia se van a España se van a Suiza se van a la Unión Soviética también pensando y hay una gran parte que se va a Estados Unidos pero hay hay rutas hay como lo vamos a decir hay una red digamos de apoyo al rescate también al ocultar a los judíos de hecho para hacerle como el en link con Chile hay una chilena que recibió digamos una medalla por su participación en el rescate digamos de los judíos en Francia de los niños judíos en Francia durante la guerra la segunda guerra mundial que es María Edwards que es también un poco lo terrible de esta situación es que la persecución el asesinato se vuelve una suerte de normalidad y aquí me voy a referir a lo que la filósofa Ana Haren calificó de la banalidad del mal ella se refirió digamos ese término durante el proceso de Heichmann en Israel en 1961 Heichmann era el arquitecto digamos de la solución final había organizado por ejemplo todo el transporte toda la logística finalmente de la solución final se había refugiado en Argentina como es sabido Argentina y otros países de Sudamérica mandaron pasaporte para ayudar a los nazis a escapar y Heichmann fue uno de los beneficiados y él estaba oculto digamos con nombre falso en Argentina y el Mossad es decir el servicio secreto israelí lo extrajo de Argentina para que se ha llevado a Israel y se ha juzgado entonces durante este este juicio se pudo escuchar digamos desde un poco una primera voz digamos la organización de la de la solución final y ahí se refirió a lo que era la banalidad del mal es decir finalmente la banalización del mal en que responde o que se 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 justifica porque uno está haciendo su trabajo si yo maté a judío pero es porque yo era soldado y entonces lo tenía que hacer y lo mismo pasaba en los campos de digamos de concentración y los campos de exterminio donde la crueldad la deshumanización eran parte del trato digamos cotidiano y donde todo el mundo se justifica diciendo eso era mi trabajo y heinspan de hecho lo dice o sea yo hice eso porque yo era un burócrata entonces aquí finalmente el mal está en no oponerse al mal y todos son cómplices digamos frente a esa banalización del mal aquí tienen algunas como fotografías impactantes por lo demás de lo que eran digamos los campos de exterminio aquí por ejemplo tenemos una fotografía que fue tomada en el momento del levantamiento del gueto de Varsovia en el 43 que condujo a la evacuación masiva de la población que estaba acá hacia los campos de exterminio eran transportados en trenes como como ganado en condiciones horribles tanto de hacinamiento como de higiene donde de hecho ya una parte moría en el en el transporte cuando llegaban a la estación cerca de los campos eran separados entre los que podían trabajar y los que no podían trabajar en general las mujeres los ancianos los niños eran llevados de inmediato a la cámara de gases por ende en menos de 24 horas ya estaban asesinados cremados enterados aquí tienen la puerta de entrada del campamento en Auschwitz que decía Arbeit macht frei el trabajo los vuelve libre de una gran ironía aquí vemos por ejemplo una abuela con sus tres nietos que probablemente están en camino a la cámara de gases las barrancas donde estaban como alojados en condiciones de frío de hambre donde vemos el resultado a nivel físico acá y eso son fotografías que no son las peores de repente algunos grupos serán separados también para ser sometidos a pruebas médicas está el famoso o infamoso el doctor Mengele que hacía digamos tratamiento para ver la resistencia al dolor por ejemplo computando sin anestesia bueno en fin con un nivel digamos de crueldad realmente muy espantoso y están ahí algunos niños que también eran usados digamos en los experimentos digamos médicos y que si no eran parte de esos experimentos entonces eran en general llevados a la cámara de gases entonces aquí está finalmente la deshumanización completa del ser humano digamos reducido a casi digamos un animal le tatuaban un número sobre el brazo perdían todo tipo de identidad de dignidad en esos digamos espacios creo que probablemente uno de los libros más impactantes sobre esto es si fueras un hombre de primo levi me parece una lectura indispensable digamos dentro de lo que es el conocimiento digamos del holocausto y después para como terminar un poco este problema del trato también hay que pensar que muchos prisioneros de guerra eran enviados también a campos tanto de trabajo forzado como campos de exterminio hay muchos soldados por ejemplo soviéticos que pasaron también por los campos de exterminio y ahí un último digamos ejemplo para cerrar un poco esa sesión de hoy es el trato por ejemplo a los prisioneros en este caso son prisioneros norteamericanos y filipinos por los japoneses y es de nuevo la infamosa marcha de la muerte de Batán que tuvo lugar en abril de 1942 donde 76.000 prisioneros de guerra fueron llevados a una marcha forzosa forzada de 100 kilómetros para ser llevados a los campos sin casi comer con malos tratamientos y hay muchos que murieron en el camino y los japoneses torturaron también muchos de nuestros campos y de hecho fue uno de los de los crímenes de guerra que serán imputados después digamos de la guerra entonces yo creo que esa parte tanto del del trato a los prisioneros de guerra como a la población civil dio paso a también el problema de calificar finalmente esos nuevos hechos esos nuevos delitos esos nuevos crímenes y es lo que tratarán de hacer tanto los juicios de Nuremberg como los juicios en Tokio al finalizar la guerra y que dan un poco paso a lo que hoy en día conocemos digamos desde el derecho internacional como crimen de guerra el genocidio etcétera etcétera entonces tuvo un impacto también en términos como del derecho internacional en la reformulación digamos de ciertos como de ciertos delitos quisiera quisiera terminar un poco esta sesión de hoy porque ya creo que estamos en los tiempos con una propuesta un poco de película ya que estamos obligados a estar en casa para cuidarnos que son me parece interesante de ver desde un punto de vista histórico sobre distintos aspectos digamos del conflicto que no se limitan digamos al conflicto armado algunos sí algunos más conocidos que otros pero que sí abordan diferentes aspectos que me parece son interesantes de ver son películas como son buenas películas desde este punto de vista entonces le propongo esas y estas aquí por ejemplo la operación final que es el nombre de la operación de extracción de Heisman de Argentina una película muy interesante y esta miniserie por ejemplo sobre los juicios de Tokio una miniserie creo que en seis episodios que están en Netflix que si bien no es una serie entretenida digamos en el sentido más literal de la palabra le muestra un poco todos esos conflictos de los juristas sobre cómo calificar finalmente esos nuevos crímenes y aquí un largo viaje sobre finalmente ese como trato a los prisioneros de guerra en el conflicto en el Pacífico con eso doy términos a mi conferencia de hoy agradeciéndole mucho la participación la presencia y agradeciendo de nuevo al área de extensión cultural de la universidad por ese ciclo de conferencia que me parece muy interesante bueno muchas gracias Solén te agradecemos sinceramente toda tu exposición tu trabajo que ha sido muy interesante y también con una profundidad y reflexión importante que nos deja de todos estos temas tan tristes que ocurrieron durante la segunda guerra mundial así que muchas gracias y te tendremos la próxima semana el próximo martes con el tema guerra y cultura donde están todos ustedes invitados y donde Solén tratará toda esta situación que durante la guerra como se vivió la cultura el arte como también hubo mucho robo de piezas de alto valor artístico y también todo lo que tiene que ver con el patrimonio cultural como dato práctico les recuerdo que para la próxima sesión del martes 19 de mayo nosotros les vamos a enviar por mail el link el nuevo link el lunes en la mañana el lunes 18 de mayo les enviaremos en la mañana a su mail el nuevo link que tienen que ocupar para ingresar el martes 19 a las 19 horas así que muchas gracias a todos y nos vemos el próximo martes buenas tardes un saludo